Nicaragua vive un proceso de recuperación económica pero con ciertos riesgos internos que ubican en vulnerabilidad cualquier esfuerzo positivo, explica el economista Marco Aurelio Peña. ¿Qué es lo que se busca con políticas macroeconómicas de estabilización? Lo que se busca es un crecimiento económico aceptable, es decir, que haya crecimiento económico mayor que cero. Sin embargo, veo difícil, de acuerdo a la literatura económica y a la evidencia empírica de los países que salen de una crisis, que se igualen las tasas de crecimiento económico a niveles precrisis. Y nuestra crisis sufrió un primer shock exógeno en 2018 por factores de orden interno y de índole sociopolítica. Esas son nuestras propias particularidades porque luego, en 2020, pues nos vimos inmersos en la gran cuarentena, es decir, en la recesión económica global a raíz del virus. SARS-CoV-2, que definitivamente nos puso en una nueva coyuntura. Entonces, el Banco Central de Nicaragua augura hasta un 3.5%. Sin embargo, para mí, lo que vamos a obtener es un crecimiento económico aceptable, ¿verdad? Saliendo de la fase recesiva para ir en una fase, digamos, como estoy tratando de imaginarme una curva en la que hay cierta inclinación. Resalta la importancia de la inversión privada nacional y extranjera como eje base de crecimiento. Es la inversión, es la variable inversión la que te produce o la que produce bienes de capital. Es la que aumenta el stock de bienes de capital, lo que le llamamos la formación bruta de capital privado. Porque la formación bruta de capital público no es suficiente. Al final de cuentas, en una economía de mercado, digamos, con el perfil de un sistema mixto, al final de cuentas, es la inversión privada nacional y extranjera la que aumenta los bienes de producción. Es decir, eso nos va a permitir multiplicar el consumo futuro, aumentando los niveles, el nivel de stock de capital en el presente. Pero, ¿qué pasa cuando la variable inversión extranjera directa está contraída? Bueno, no hay nuevas inversiones, no se aumenta la capacidad instalada, no hay transferencia de tecnología, que es lo que permite, pues, tener acceso a la iniciativa empresarial que viene del extranjero. No se aprenden nuevos hábitos, no se aprenden nuevo talento empresarial, nuevas maneras de hacer negocio. Entonces, por ese lado, todo sigue contraído. ¿Qué es lo que ha ayudado a que la economía no haya cuesta bajo y derrodada? Y que, en todo caso, sea posible una estabilización. La misma iniciativa de los agentes económicos, son las personas las que han luchado por su sobrevivencia. Marcos Medina, Noticias 12.